Estabas en mis sueños Como un vagabundo perdido Y ahora yo realmente sé La palabra te amo Yo por ti me gustaría Donar tu mundo mejor Y mi vida te daría Sin pensar y con amor Eres tú Y no me importa nada Solamente tú Tú que colores todos mis días Eres tú Y cada vez que yo te veo Una lágrima Siento en mi cara Corriendo eres tú Y no me importa nada Solamente tú Tú que colores todos mis días Eres tú Y cada vez que yo te veo En mi alma Yo siento en verdad Que mi yo ya eres tú Tú eres tú Eres tú Yo por ti me gustaría Donar tu mundo mejor Y mi vida te daría Sin pensar y con amor Sin pensar y con amor Eres tú Y no me importa nada Solamente tú Tú que colores todos mis días Eres tú Y cada vez que yo te veo Una lágrima Siento en mi cara Corriendo eres tú Y no me importa nada Solamente tú Tú que colores todos mis días Eres tú Y cada vez que yo te veo En mi alma Yo siento en verdad Que mi yo ya eres tú Eres tú Eres tú Y no me importa nada Solamente tú Tú que colores todos mis días Eres tú Y cada vez que yo te veo Una lágrima Siento en mi cara Corriendo eres tú 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 Eres tú